¡Buenos días! ¡Bajarjer! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y nada, me acabo de vestir, voy saliendo ahora que voy al cole. Hoy toca recoger las notas de Amira y el material y devolver los libros. Hoy es jueves y le toca a ella. Ayer la ha tocado Amir y antes de ayer a Ana. O sea, cada día les toca a uno para no juntar mucha gente ahí en el cole y eso. Pues muy contentos de que termine ya este curso porque la verdad que ha sido muy duro estos últimos tres meses, ya como sabéis, con los deberes, con todo. La verdad que ha sido un poco duro. Lo que quiero es que os llegue mucho agobio, mucho estrés. Esperamos un chala empezar septiembre con normalidad y eso pues para que vuelvan a sus clases normales. Es lo que estamos deseando todos. Y eso pues nos vas a acompañar este día y también estoy muy contenta. Os tengo que comentar algo. Me he metido en una cosa y la verdad que me hace muchísima ilusión empezarla. Como ahora ya se ha acabado el cole, tengo más tiempo y pues quiero probar. No se pierde nada. Así que si luego no funciona, pues nada, por lo menos lo has probado y no te quedas ahí con las ganas de saber lo que podrías hacer, conseguir y todo eso. Pero os lo voy a explicar luego, más tarde, porque ahora tengo prisa para salir. Y nada, pues eso que os digo. Espero que estéis todos muy bien. Os mando muchos besos, muchos abrazos y nada, enhorabuena a todos los niños, niñas. Espero que hayáis sacado buenas notas y felices vacaciones. Aunque este año van a ser diferentes, bueno, pero bueno, habrá quien saldrá de vacaciones. Aunque sea aquí en España, no es aconsejable salir fuera. Nada, os deseo muy buenas vacaciones, los que vayáis a ir a alguna zona de playa y todo eso. Más las que vivimos así en centro, que no tenemos ni playita ni nada. Y este año pues no van a haber piscinas ni nada. Aunque bueno, yo por lo menos no iría a ninguna piscina así pública. A no ser que coja alguna casa así con alguna piscina para pasar unos días. Por lo menos que se denuncia pues son los niños y todos. Pero bueno, nada, seguro todavía. Así que eso, vámonos. Mira que está ansiosa por ver. Muy mal, muy mal. ¿Cómo que muy mal? Muy mal. No te entiendo. Pues mal. ¿Dónde? Ay, que es broma, tonta. Ah, vale. Y ahora bueno. ¡No! ¡No! Bueno, como veis estoy haciendo pizza. Tengo aquí tres. Ah, eso es lo que me han pedido los niños. Voy a estirar esta. Bueno, la receta de la pizza, la masa y la salsa la tenéis en un vídeo solamente de la pizza, ¿vale? Os lo voy a dejar por aquí a un lado. Así que, o sea, para que veáis la manera de hacerla yo. Eso porque no os lo he grabado todo. Así que la salsa la tengo haciendo, se está haciendo ya. Voy a estirar la masa para dejarla reposar un poquito así solo mientras se está haciendo la salsa de tomate y pimiento. Esto es lo que hago siempre. Bueno, le tengo aquí la salsa. Le he echado orégano aquí directamente. Tengo aquí aceitunas, las acabo de lavar aquí, negras. Luego atún, que lo voy a hacer de atún hoy. Nada, pues queso para pizza. El queso para después, para que se cocine un poquito la masa mejor. Tengo que pinchar primero, si no, va a salir aquí un globo. Bueno, acabo de venir aquí al local. Ahora estoy esperando a unas chicas que van a venir para mirar y mirar una posible reserva. Todavía no tienen fecha, yo creo. Y nada, está haciendo un calor. Madre mía. Bueno, así que eso. Estoy aquí con Amira, con su camiseta fashion. Que le encanta. Madre mía. A veces se lo tengo que quitar de encima. Bueno, pues eso, cuando vengan las chicas, pues vamos al parque un poquito con Anas. Con los niños. Amira está con mi hermana, se ha ido con mi hermana antes, así que ahora van a bajar también. Ya está. Así que este es el plan, este es el día. Como veis, pues casi pasan mis días. La verdad es que no hago nada. Es interesante, por eso pues no os grabo a diario. Y aquí tengo que venir ya mañana a limpiar, a desinfectar todo esto. Porque el sábado tenemos... Yo no he hecho agua tanto. Ya, para que no se rompa. Tenemos aquí un cumpleaños el sábado. Así que eso. Encharla poquito a poco. Porque ahora todavía la cosa está muy parada por el tema este. Como tenemos el aforo... No. Tenemos el aforo, como os dije, pues de 30 así personas, nada más. Bueno, ya nos vamos, que se acaban de ir las chicas. Uy. Yo iba a dejar la luz así. Madre mía. Es que no he subido la ventana esa. Por eso pues cuando... Eso está oscuro. No, cogerla en la mano mejor, porfa. Venga. Vamos. Que no falten las pipas. Quieren hacer una carrera. ¿Habéis visto? A los tres días ya le ha quitado los ruedines. Nos hemos dejado en la caseta. Qué rápido ha aprendido. Qué rápido ha aprendido. A ver... Oh, te has hecho un arañazo. Pero... Te estoy diciendo que vayas despacito. Es que ahora ya vas en ruedines. A los tres días ya. Dice, fuera ruedines. Cuando beso a su primo. ¿Te duele? Ahora te lavo con agua. ¿Te duele? No. 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 Y ya está. Ya estoy de vuelta con vosotras, ya acabo de llegar a casa, se hace un buen rato y nada, pues he dejado a los niños cenando. Pues nada, he venido aquí a la habitación solo para comentaros lo que os dije esta mañana y también para enseñaros unas cositas que me han llegado hace... ¿cuánto hace? Que hace tres días o cuatro por ahí, ¿vale? Y esto... ¿Os suena? Ay, me he pintado yo creo que demasiado los labios. Me he puesto guapa para daros esta noticia. He entrado de la calle pánida y yo. Eso como os dije, pues acabo de unirme a Oriflame, yo también, así que... De verdad que me hace muchísima ilusión empezar en esto. Quiero echarle todas las ganas del mundo y bueno, pues como os dije el otro día en Instagram, sí, pues... En estos dos meses, julio y agosto, pues no hay mucho trabajo en el local, pues los niños no tienen cole, este año no hay vacaciones... Y entonces a lo mejor iremos algo unos tres días o cuatro días como mucho, entonces tengo tiempo suficiente para empezar en esto. Volviendo al tema, aquí nada, que me he hecho distribuidora de Oriflame, ya soy socia de Oriflame, hace, como os digo, unos diez días que me apunté con una amiga. Me ha informado un poquito más o menos, bueno, me ha informado mucho, la verdad que le he dado mucha lata, le he pedido información de todo, porque yo cuando entro en algo, pues necesito información y luego pues investiga ahí por mi cuenta, en la web de Oriflame, y entonces me ha gustado eso porque te ponen metas. Hay dos opciones de trabajar con Oriflame, pues vendiendo y productos, o sea, ser distribuidora. Y también pues está el plan de negocio, que es pues uniendo chicas a tu grupo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Y yo sé que muchísimas chicas os va a interesar esto, más las que no queréis tener una jornada de trabajo, pues de ocho horas, seis horas fuera. Es un trabajo que está muy bien, no se pierde absolutamente nada, no se empieza con nada. Eso sí, para empezar es pedir el kit de inicio, que te cuesta 20 euros, que no es nada. Como el kit este que he pedido yo, trae productos, que ahora os lo voy a enseñar. Este pack está valorado en 75 euros, pero nos lo dejan a las socias a este precio nada más. Lo que más me enamoró de esto, lo que más me hizo pues dar el paso, es la oportunidad que esta empresa está dando a las mujeres musulmanas, las que usamos hijab. Y la verdad ninguna otra empresa o ninguna otra, no sé cómo deciros, les da esta oportunidad de trabajar con hijab y conseguir todo lo que han conseguido, porque aquí cualquier persona puede trabajar de cualquier religión o independientemente de donde seas. Bueno, aunque luego pues no me dedique a esto, los productos sí que los voy a consumir, porque lo que estoy probando me ha encantado. Y también el motivo ese de esta oportunidad que le están dando a las mujeres musulmanas, que ninguna otra tienda, por ejemplo, como Primor, que compró mucho de ahí, ahí si vais, yo creo que aquí en España ninguna chica, o sea, no vais a encontrar ninguna chica con panuelo en sus tiendas, ni la tienda Douglas, o sea, en cualquier tienda que es de maquillaje, perfumerías, cosmética, todo esto, o sea, no vais a encontrar ninguna chica marroquí, por desgracia, no les dan oportunidad a ninguna. Ahí es donde dije, quiero meterme en esto, ya no voy a comprar más productos de esas tiendas, a ver, no tengo nada en contra de esas tiendas, ni nada, pues eso, que cada uno compre donde quiera, pero que son productos, a ver, no os voy a decir que esos son los mejores productos, porque todavía no he probado todos, no os puedo recomendar todo, me imagino que es como cualquier marca, como L'Oreal, como Mac, como NYX, o yo que sé, de estas marcas conocidas, que hay productos muy buenos y hay productos malos, y luego pues cada una su piel, cada una a lo mejor le va un producto bien, a otra le va mal, pero la cuestión es probarlos, porque hay muchísima gente que se cierra, y cuando escuchan un reflan es como que, ¿qué es eso? Pues no me interesa. Y no es así, pues hay que probar primero los productos antes de opinar de esas cosas, estoy hablando hoy mucho con las manos, madre mía. Y nada, eso, que estoy de verdad ilusionadísima, espero que os guste a vosotras también, la que quiera unirse a mi grupo y quiera más información y todo, pues os voy a dejar un teléfono por aquí a un lado, mi teléfono, y podéis hablar directamente conmigo, pues puedo explicar más, como os digo, he empezado, como os digo, ya tengo chicas en mi grupo, así que la que quiera unirse, bienvenidas, y nada, pues poquito a poco echalo, vamos creciendo todas juntas, y eso, pues no dudéis en pedirme información, como os digo, os voy a dejar el teléfono y me podéis contactar por WhatsApp o por teléfono, llamándome. Ahora deciría que las que me contactéis sea por este motivo nada más, no por otra consulta, sea lo que sea, para eso pues tenéis mi Instagram o el correo, ya me podéis contactar ahí, porque os voy a dejar el teléfono de trabajo, entonces que si os empiezo a explicar aquí, pues es mucho y tampoco quiero hacer aquí el vídeo muy largo, pues eso, si queréis ganaros un ingreso extra desde casa, pues bienvenidas, y eso, de verdad que me encantaría muchísimo teneros en mi grupo y que hagáis algo, más las que no estáis trabajando en nada o trabajáis media jornada, pues un ingreso extra, pues está muy bien, aunque trabajáis media jornada, o sois estudiantes, o si sois amas de casa, ya que pasamos mucho tiempo con el teléfono, pues que hagamos algo útil, que sacamos provecho de eso. Pues animaros, que es una oportunidad muy buena, muy buena, como os digo, al principio a lo mejor lo vais a ver como, ah, que no voy a vender nada y tal, pero os aseguro que va a ir muy bien, porque he hablado con personas que están en esto, y que han empezado así desde cero y en un año, pues tienen grupos muy grandes, hay chicas que se han metido nada más para coger productos para ellas personales, esto se te registra, pues no te obligan a vender ni nada, o sea, tú puedes hacer uso personal de esto, por ejemplo, cogiendo productos para ti, y luego te aseguro que te van a pedir tus amigas, tus hermanas, tu madre, porque son productos muy buenos, lo que me comentan, como os digo, no he probado muchos productos todavía, quiero hacer un pedido así grande, para mí primero, para probarlos de maquillaje, de cremas, de todo, quiero probar la verdad, de todo, para poder recomendaros lo que está bien y lo que está mal, como siempre lo he hecho, si algo no me va bien, pues no os lo voy a enseñar, o también os voy a decir, mira, este producto está muy mal, pues no lo compréis, y aquí estamos para beneficiarnos todas. Esto es lo que me gusta a mí de YouTube, la verdad es que compartamos ideas, que vosotros me deis ideas a mí, y yo os doy ideas a vosotras. Y nada, pues os voy a enseñar lo que tengo en esta cajita, porque me estoy aquí liando muchísimo, y la hub lo que trae es, el kit este, como os dije, que te cuesta 20 euros para empezar, es esto, en el vídeo que hice en colaboración con Caja Feta, pues no me ha explicado mucho esto, de que había que pagar 20 euros en el kit, pero bueno, que tampoco es mucho, como os digo, y eso, puedes empezar sin pedir este kit, pero te recomiendan pedirlo, porque te viene mucha información, y como os digo, te vienen muestras y todo. Nada, pues aquí me han venido catálogos así en papel, para darles a esas personas que tengo así alrededor, a amigas y eso, a mis hermanas, y ellas pues los pueden dar a sus amigas, para echarles un vistazo tranquilamente en casa, también tenemos, también tenemos eso, catálogo online, y pdf, ya he activado también mi tienda online, que os voy a dejar el link en la cajita de información, si queréis pedir algo, si ya conocéis algún producto antes, si lo queréis pedir, así que eso, pues tenéis el link de la tienda online, y eso, pues me han mandado dos de catálogo 9, que es el que estamos trabajando ahora, pero bueno, a lo mejor cuando suba este vídeo, ya estaremos en el 10, yo creo, porque no lo sé cuándo lo voy a subir, como os digo, estoy muy liada con esto, y quiero pues informarme muy bien, me han mandado el 10 también, así que aquí están las ofertas que van a salir, las siguientes, y luego pues la cajita esta, de los primeros 90 días, la bienvenida, como me han comentado, que lo difícil en esto, a lo mejor lo complicado, son los primeros 90 días, se logran pasar 90 días, que son 3 meses, 3 catálogos, y ya los siguientes, va a ser todo muy fácil, es como en cualquier trabajo, o sea, a veces en cualquier negocio, así de venta, que al principio cuesta, no encuentras clientes, y todo, pero una vez abras la puerta, ya los clientes vienen solos, como os digo, porque los productos son buenos, son como cualquier otra marca, solamente que no están así, en tienda física, por eso la gente, es como que se echa un poquito para atrás, pero una vez, si proban estos productos, os aseguro que, los vais a repetir, como ha pasado, con muchísimas chicas, porque hay un montón, por lo menos el grupo, donde estoy yo, yo creo que somos ahí 60, solamente el grupo, donde estamos nosotras, y en España entera, pues no me imagino, cuántos serán, y pues hay muchísimas mujeres, que han conseguido grandes cosas, y la verdad, que me alegro muchísimo, por ellas, y es un orgullo ver eso, bueno, como siempre, termino liándome, y eso, bueno, ya he sacado aquí los productos, en la cajita está puesta, y viene la crema esta corporal, de miel y leche, ¿vale? Luego, lo mejor, viene este gel facial, a ver, de la marca Novage, ya sé pronunciar Novage, ¿os acordáis cuando hice ese vídeo? Novage o algo así, dije, cuando hice el vídeo, pues investigué un poquito, pero no sabía casi absolutamente nada, sobre la marca, antiguamente, sí que, como os comenté ahí, en este vídeo, que conocía un poquito de esto, pero que, no usaba muchos productos así, de maquillaje, ni de higiene, ni nada, eso, que usaba algunos productos, de visitoría, y eso, porque tenía una amiga, que siempre me traía un folleto, y luego yo, esa catálogo oeste, y pues yo, la verdad, que siempre le pedía cosas, y, o sea, no tenía ni idea, de cómo era esto, y pues la marca número uno, de Oreflam, es esta, la marca Novella, aunque está la Optimal, también, que es muy buena marca, Jordani, también, que es muy buena marca, también dice, un gel facial, y lo que me encanta, que por fin, y dado con un gel, que me va a mi piel, este, no deja, o sea, espuma, yo hace muchísimo, que había ido a un centro, de estos de belleza, o sea, hacerme, antes, pues me hacía muchísimas, limpiezas faciales, ahí en esos sitios, últimamente, ya me he dejado mucho, la verdad, solamente lo que hago en casa, entonces, lo que me recomendaban, como tengo la piel, un poquito sensible, lo que me recomendaban, era, eso, que buscara un gel, para cara, que no haga espuma, o sea, sin jabón, más o menos así, porque la espuma, es como que nos daña, la piel, y eso, vale, y este, pues no deja jabón, nada, pero con un poquito, con un chorrito, así, nada más, luego ya usaré rutinas, de como me limpio, con esto, y estoy esperando, que me llegue, el pack, este, o sea, un kit, que viene con cinco productos, para los cuidados faciales, que viene crema de noche, yo creo, de día, gel, serum, o sea, todo, que es primera vez, que voy a, o sea, a cuidarme de esa manera, porque yo, lo único que utilizo, es un gel, crema, nada más, pero bueno, quiero probarlos, porque hablan muy bien, de ese kit, así que ya os comentaré, mi experiencia, y eso, pues con un chorrito, nada más, cunde muchísimo, lo que siento es por toda la cara, a veces, ni siquiera me desmaquillo, ni nada con la toallita, porque lo he probado así, digo, bueno, voy a probar, a ver si limpia muy bien, y limpia de maravilla, como os digo, porque me he hecho rímel, y todo eso, y me limpio con esto, nada más, o sea, froto muy bien la cara, me aclaro, y te quedas, vamos, impecable, de verdad, que no es porque, os lo recomiendo, porque me he metido en esto, ni nada, además, vienen muestras, así que la que quiera, pues puede pedir, bueno, las muestras, yo creo que no están a la venta, para, para el público, pero como os dije, podéis pedir el kit este, vale, os podéis registrar, como os digo, conmigo, que eso, que os dejo el teléfono por aquí, si os interesa, probar primero, los productos, como os digo, este su precio, está en 30 y algo, pero, pues nos lo dejan, a este precio, como un plan de bienvenida, así, con esta cajita, y eso, la verdad, que está muy bien, si tenéis piel sensible, como yo, piel, yo a veces, pues eso, en invierno, la tengo como muy seca, en verano, pues, la tengo un poquito mejor, pero eso, que esté sin jabón, vale, y bueno, no me dio más, también me ha venido, este bálsamo labial, es muy coqui, es muy bonita, es chiquitín, y viene en esta cajita, vale, es de color así, así, vale, está muy bien también, deja como un brillo, así muy bonito, y luego, pues me vienen aquí, en esta bolsita, muchas muestras, algunas ya las utilicé, de algún serum, y eso, cada bolsita, pues, la gasto así, en dos días, porque trae bastante producto, también hay productos para hombre, esto es para hombre, uy, esto es una crema, yo creo, no, esto es una base, la marca está, o algo así, vale, ya lo he visto ahí, que lo tienen en formato así, probaré a ver qué tal esta marca, y eso, pues me vienen aquí muchas muestras, como os digo, bastantes, ya he utilizado algunas, como cremas de noche, un serum, y eso, y eso, pues quiero que me llegue mi kit entero, para probarlo, porque lo he probado solamente dos veces, y luego, pues muestras de colonia, ya he regalado algunas, y me quedan aquí, porque como os digo, vienen muchísimas para, yo creo que te vienen de todas, de todas las fragancias que tienen, en la página, y así, pues para probar, está muy bien, como os digo, porque como en esta página, pues no es una tienda física, que puedas probar ahí, entonces de esta manera, pues probas, y no gastas tu dinero así, antes de probar, pues la colonia, y eso, y, y luego, pues eso, te vienen folletos, así, explicativos, a ver, esto que trae, bueno, es una lista de contactos, cosas así, que para empezar, está muy bien, y luego, pues te explican, esto pues, las ganancias, el plan de negocio, si quieres, pues en mi caso, pues eso, para no hacer solamente una cosa, yo lo que quiero, es que vosotras también, hagáis el plan de negocio, este no solamente, que vendáis, claro, la que quiera, la que tenga tiempo, porque para hacer esto, tienes que tener también, tiempo, paciencia, y dedicarlo también, mucho tiempo, porque tienes que informar, a tus chicas, y a lo mejor, alguna tiene una duda, pues la tienes que resolver, con ella, y tienes que estar informada también, y lo bueno, de esto también, que pues hay reuniones, virtuales, o sea, tú ves al que te da la información, pero a ti no te ven, está muy bien, luego te asesoran, hay algunas personas, pues que no se fían, pues dicen, bueno, que aquí cualquiera se puede meter, no tienes experiencia, para que tú me puedas asesorar, asesorar sobre algún producto, y aquí pues te asesoran, de vez en cuando, pues hacen así cosas, como tipo cursos, más o menos, nos van avisando, de cuándo son, y la vez que quiera, pues apuntarse, se apunta, para que se informe, y coja experiencia, y todo eso, esto es lo bueno de esto, que cojas experiencia, y es algo que empiezas, sin nada, sin invertir nada, es lo bueno, con 20 euros, ya puedes empezar, y estos son los regalos, que nos dan, o sea, en cada catálogo, nos puede tocar, un regalo de estos, pues dependiendo, de las ventas, que hagas, yo creo que son, cada 150 puntos, eso es, que más o menos, son 960, 170 euros, y seguro, que se completan, a lo mejor, los primeros meses no, pero luego, seguro que sí, y eso, solamente que tienes paciencia, echarle muchas ganas, y probar cosas, probar cosas nuevas, a mí la verdad, es que me encanta, probar cosas nuevas, como esto de YouTube, pues no lo he pensado mucho, la verdad, he estado una semana, pensándolo, digo, para qué pensar tanto, métete, y no pierdes nada, pues, para qué pensar, y luego comerme la cabeza, que si esto, que es el otro, a lo mejor, si tengo que invertir, 5 mil, 10 mil, 20 mil euros, sí que me lo pensaría, pero cuando es algo, que no inviertes nada, solamente, un poquito de tu tiempo, tener internet, un móvil, que todo el mundo tenemos ahora, internet tenemos todos, todos ahora también, entonces, ¿por qué no? Así que anímate, a mí me encantaría, que os unáis conmigo, haría muchísima ilusión también, pues, sacar algo diferente de esto, y nada, pues esto es todo, yo creo que no, me he olvidado nada, y bueno, pues más adelante, os iré compartiendo más experiencias, más productos, así que inshallah, nos vaya muy bien, a mí, a las que están conmigo, a las que vendrán, inshallah, pues gracias por ver el vídeo, y esto no quiere decir, que no voy a subir muchos vídeos, de verdad que, solamente que estos días, he estado un poquito liada, pero inshallah, voy a volver con fuerzas, intentaré hacer más vídeos, y eso, pues echarle ganas, y nada, pues aprovechar el tiempo, os mando muchos besitos, muchos abrazos, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.